Hola, soy Carolina Guarín Villabón, líder del servicio de donación y transplante del Hospital Militar Central. Queremos invitarlos a todos al sexto simposio de donación y transplantes del Hospital Militar Central para Colombia, que se llevará a cabo el 29 y 30 de septiembre de manera virtual. Los invitamos a inscribirse en nuestra página web www.hospitalmilitar.gov.com. ¡Nos esperamos a todos!